El pasado viernes, el Melilla Baloncesto rendió homenaje a Juan Carlos Corbacho, médico del club durante los últimos 20 años. Un tiempo que para el doctor Corbacho ha pasado muy rápido, desde que comenzara a trabajar en el club en el año 92. Vamos, desde el principio, creo que fue sobre el año 80 y tanto. Pero vamos, en este año, en este club exactamente en el Melilla Baloncesto, 20. No son nada y además los deprisa que pasan. Eso es, cuando te das cuenta ya han volado. Corbacho ha vivido en persona cómo ha evolucionado este deporte y su prevención. Bueno, no ha variado mucho en cuanto a los tratamientos, ha variado mucho espectacularmente en cuanto a los métodos de diagnóstico. Hoy día, con las resonancias, los escáneres y todas esas cosas, pues ha cambiado. Entonces aquí en Melilla esas cosas eran una utopía. Ya en la península ya eran cosas que estaban a un nivel imposible. Otra cosa fundamental es la inclusión en los equipos de los fisios. Eso ha sido un paso adelante espectacular. Por la recuperación sobre todo, diagnóstico precoz y recuperación. Eso ha sido muy importante. Son muchos los casos complicados que a lo largo de estos años han pasado por sus manos. Más complicado, más complicado, bueno, hemos tenido lesiones muy graves. Es más, en los últimos años hemos tenido cruzados, rotura de cruzados y ligamento lateral externo. La rotura del tendón de Aquiles, de americano, aquel como se llamaba, no me acuerdo ahora. Ya es que flanquea la memoria. La más grave en un jugador de baloncesto es la rotura de ligamento cruzado. Y esa hemos tenido, sobre todo en los últimos años, es curioso. Porque yo recuerdo una rotura de cruzado de hace años fue a José María Amur. Que lo tuvimos cedido en la única hija de Málaga. Y yo creo que esa fue la primera lesión de cruzado que tuvimos. Fue cuando no estaba, no era todavía el meridio baloncesto, era un equipo anterior. Y luego tuvimos las últimas tres, cuatro temporadas. Es cuando se han dado las roturas de cruzado. Y no me preguntes por qué, no lo sé, lo desconozco. Como todo es la suerte. Aunque no ha sido solo trabajo suyo, sino de un grupo de médicos profesionales que ha estado siempre al pie del cañón. Bueno, no lo sé, porque la verdad es que solo he trabajado muy pocas veces. Siempre hemos sido un equipo, Luis, José y yo. Y raro era que ninguno de los tres nos diéramos con la tecla, ¿no? Hemos tenido incluso sesiones clínicas. Pero afortunadamente siempre hemos dado con la tecla. También es cierto que ya la experiencia te hace dar con el diagnóstico. Pero vamos, afortunadamente ya te digo, siempre desde que yo fui a Bosnia, que dejé a Luis segura de sustituto mío. A raíz de entonces, cuando me incorporé otra vez al equipo, ya seguimos juntos. Luego, al poco tiempo, se incorporó José Manuel Monti. Y ya hemos estado siempre los tres. Como además tocábamos las tres ramas, era muy difícil que se nos escapara un diagnóstico. Jugadores que muchas veces le han dado más trabajo del esperado. Todo hay en la viña del señor. Yo no les califico de quejicas o no quejicas. Les califico de duros y blandos. O sea, hay jugadores que parece increíble que con ciertas lesiones y tal, juegan el caso. Yo recuerdo el caso más espectacular fue el de Andrés Tarner. Ya en el último partido del playoff. Jugamos aquí, no recuerdo contra quién ahora. Y en el partido anterior, dos días antes, había tenido una rotura en uno de los generos. Vamos, era una rotura tremenda, con un hematoma tremendo. Vamos, de inmovilizarlo, ¿no? Y recuerdo que le dije al entrenador, digo, mira, no cuentes con Andrés. Y Andrés me dijo el día del partido, ¿qué tengo que hacer para jugar? Digo, hombre, te arreglas a una peor lesión. Digo, hombre, pues jugar infiltrado y con un vendaje. Jugó con el vendaje, jugó infiltrado, hizo un partidazo. Acabó la temporada nuestra, bueno, se eliminaron en aquel playoff. Y salvó de aquella temporada, creo recordar que fichó por el Juventuzo, por, no me acuerdo quién fue. Y le salvó del descenso. O sea, quiero decirte, hay jugadores que, caso de Kirill, que he estado jugando todo el año pasado con el 15 de tobillo. Y no paró ni un día. Hay jugadores duros y jugadores grandes. Hay jugadores que cualquier tipo de molestia o dolencia ya le incapacita mentalmente más que físicamente. Pero bueno, de todo hay. Pero además, el doctor Corbacho ha sido más que un médico, un amigo. Es que yo siempre he sido de la opinión de que el médico es una persona que tiene que estar muy en contacto con el enfermo. O sea, el paciente tiene que tener mucha seguridad, mucha confianza en el médico. Y así incluso, sin mayor esfuerzo, el mismo jugador o la misma persona, ¿no? Se trata, evoluciona muy bien. O sea, si el jugador tiene confianza en ti y te ve que tú estás con él, muy mal lo tiene que hacer el médico para que el jugador no responda bien. Eso es en todas las facetas de la medicina. Un médico que, si eso, que tiene mal carácter y tal, siempre el enfermo va con prevención a ese médico. Cuando el médico lo atiende bien, tiene confianza, tiene un respeto mutuo entre paciente y médico, y médico y paciente, en este caso el jugador, eso hace mucho. Es un tanto por ciento muy elevado. Un trabajo del que siempre guardará buenos recuerdos. Desde las finales de las Copas del Príncipe hasta aquel primer ascenso a ACB contra el Berogán, creo recordar. A los viajes, con las anécdotas, a muchos jugadores que sigo teniendo con ellos, manteniendo una amistad a pesar de los años. Mucho, mucho. Sería injusto que dijera uno en particular. Pero sin duda el más emotivo será el recuerdo que hubo a José Manuel Montis en la Copa Príncipe. Ese, no quería recordarlo porque siempre me emociono, ¿no? Ese día fue increíble. Ese día fue el reconocimiento de una ciudad a una persona y a un médico excepcional. A un amigo y a un compañero no excepcional, más allá de lo humano y lo divino. Y luego, aquel día yo me emocioné. Yo me emociono con facilidad. Pero aquel día fue increíble. Y sí, Monti además sigue en la foto con nosotros y sobre todo sigue en el corazón. Veinte años en un club, Dan, para muchas anécdotas. Uf, anécdotas muchísimas. Una recuerdo en los principios, cuando éramos en el Atlético de Merilla. Digo el Atlético de Merilla, en vez de Merilla y Baloncesto, Baloncesto de Merilla. Que un viaje que fuimos a Jaén, me estaba acordando ayer precisamente recogiendo papeles en el despacho de la clínica, pues apareció una foto de ese equipo, que la tengo más, creo, en féisbol, la he colgado una vez. Fuimos a jugar a Jaén, creo recordar. Íbamos en tres coches, que alquilamos en Málaga, y paramos en una gasolinera a echar gasolina. Íbamos con los tiempos, claro, llegábamos en el barco, jugábamos el partido, salíamos para Málaga, dormíamos allí en Torremolinos, y por la mañana cogíamos el barco otra vez y para Merilla. Paramos en una gasolinera a tomar un bocata, a tomar una cerveza y a echar gasolina, y arrancamos, llegamos a Jaén, al hotel, a dejar las coches y tal, porque jugábamos hora y pico después, y vamos a salir del hotel, entonces ejercía yo la función de delegado y médico, iba en la doble función, llevaba las fichas y tal, y pasaba revista, y me faltaba un jugador, el ínclito Enrique. ¿Y dónde está Enrique? ¿Dónde está Enrique? ¿Con quién ha venido Enrique? ¿Con quién ha venido Enrique? A Enrique lo habíamos dejado tirado en la gasolinera, allí cerca de, en una gasolinera cerca de Málaga. Y claro, nos fuimos al pabellón, y apareció en el pabellón, pues diez minutos antes del partido había venido la criatura haciendo todo esto. Imagínate cómo entró en el pabellón, o sea, no nos mató de viragos. Esa es una que me acuerdo, pues tuvo mucha risa para los orígenes, y luego, anécdotas muchísimas, también, no lo sé. Son muchas anécdotas que quedan en el recuerdo y que siempre me acompañarán. Aunque el doctor Corobacho se jubila, asegura que todavía le queda cuerda para rato. Bueno, los viernes durante un mes y poco, porque ahora me voy a pasar dos meses sabáticos, y hasta febrero, y pero, como sabes, y si no te lo digo, el 4 de enero me incorporo a la expedición del equipo que jugamos en Palencia. Si Dios quiere, me espero incorporar al equipo, el día 11 que jugamos en Burgos, y el día 20 que jugamos en Cáceres, me parece. Entonces, no me voy a abandonar el baloncesto, no. No creo. Y luego, cuando venga a partir de febrero, pues, aunque ya no estaré oficialmente en el club, pero, porque ya quiero darle el testigo a Luis, que también se lo merece, pues, aquí me veréis los viernes, en la jaula, porque como este año, por lo menos, tengo ficha. Entonces, me veréis ahí en la jaula, y el día que Luis no va a sentarse en el banquillo, estaré yo. Y es que, para Juan Carlos Corbacho, el mediano baloncesto ha sido una parte muy importante de su vida, y que quedará siempre en él. Me queda todo. Son muchos años, muchos meses, muchos días, muchas olas, muchos amigos, y, sobre todo, que ha sido una cosa en mi vida muy importante.